El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo este jueves que se ofreció ir a Washington esta semana para completar una renegociación del Tricán, pero que el vicepresidente Mike Pence le llamó para decirle que la reunión con el presidente Donald Trump solo se llevaría a cabo si accedía a incluir una cláusula para que el pacto comercial expire automáticamente tras cinco años. Trudeau dijo que se rehusó debido a que la precondición es totalmente inaceptable. El premier realizó sus comentarios al expresar la respuesta de su país a los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio. En una conversación telefónica con Trump el viernes pasado, Trudeau le propuso un encuentro porque sentía que estaban cerca de un acuerdo que únicamente requería de un momento final para concretarse. Trudeau dijo que Trump parecía estar de acuerdo hasta que recibió la llamada de Pence el martes.